Amigos, estamos a punto de ingresar al Museo de las Momias de Guanajuato, pero por el antiguo acceso. Si ustedes han visto la película del santo contra las momias, seguramente ubican este punto. Es un punto muy emblemático. Anteriormente aquí se bajaba y las momias estaban exhibidas totalmente sin ninguna vitrina. Vamos a ver cómo es que es esta experiencia. Así que acompáñenme, como pueden ver, ya está bajando mucha gente. Vamos para allá. Vean toda la gente que está en el recorrido aquí en el Panteón de Santa Paula. Y estamos a punto de desender. Ya están desgastados. Se imaginan cuántas personas bajaron estas escaleras cuando recién iniciaba el museo. Se encuentran aquí exhibidos 119 cuerpos. Vean. Los zapatos, amigos. Es lo que les decía. Así se encontraban en un inicio, exhibidas. De hecho, en la película del santo contra las momias, se puede ver al luchador que enfrenta al santo también colocado de esta forma. Obviamente, ese luchador no era una momia, pero para la película se planteó así. Qué interesante, amigos. Qué interesante. La primera momia, el médico francés, Don Remigio Leroy. Vean. Las tienen que mantener a cierta temperatura. Esta es la momia más pequeña del museo y del mundo, tengo entendido. La primera momia, el médico francés, Don Remigio Leroy, se para el salud de la familia. Vean. Gracias.